Yo, por el contrario, empecé con definición, como te dije, pero lo hice tan extremo, tan extremo, que se me fue la nalga. Entonces, porque como yo competí, tú, el abdomen divino. Ay, me encanta. Y muchas personas me empezaron a seguir porque se enamoraron de ese abdomen. No te lo puedo creer. Porque el abdomen era súper llamativo, pero entonces no tenía nalga, entonces ahí estaba mi lío mental. Todas las fotos eran hacia adelante. Exacto, y mi nalga como que no era mi favorita, entonces yo dije, no, como que, entonces después hice una etapa de volumen. Pero tú tienes una nalga muy linda. Pero es proporcional a mi cuerpo. Es divina, son dos bolitas perfectas como a tu tronco, me parece divina. Como que también, eso como que acepté, que no podía ser la nalga, pues, enorme, que iba a ser proporcional a mi cuerpo, y eso también es un tema de aceptación. Porque yo tenía, primero, yo experimenté la nalgota gorda por exceso de grasa, sin nalga porque no tenía grasa, entonces como que era encontrar ese balance. Y que te gustó más, entre esos dos extremos, ¿dónde sentiste que estabas más...? No me gustaba ninguna de las dos. Pero ¿dónde te sentías un poquito más en confort? Prefería estar con abdomen. Sí. Pero la falnal... Entonces dije, no, o sea, también me gusta la nalga, voy a sacrificar un poquito de pronto rayas, pero tener un poquito más nalga. Toma la nalguita ahí como formadita. No es que vas a tener el super abdomen rayado y la super nalga. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo tenía una dismorfia, porque yo era de nalga gorda. Y yo le decía a mi esposo que yo no tenía nalga. Y que yo me quería hacer una cirugía... Ay, amor, ¿te acordás que yo me quería hacer una cirugía? ¿Pero qué era? ¿Lipotransferencia o glúteo? Me quería hacer es que el... Implantes. Que Brazilian... Brazilian Butt Lift. Ah, yo oí eso. Ay, madre, que me picó. Eso era super famoso. Yo me quería hacer es que el Brazilian Butt Lift, que le quitan a uno como la grasita de los lados y como que... Pero ¿y con qué te hacían eso? Yo no sé, yo estaba hablando ahí de cualquier pendejada. Sí, no, con ese cuerpazo. Pero gracias a Dios, porque realmente con ejercicio se logra todo. Todo. Ejercicio y alimentación. Se demora un poquito más, pero es más rico.